¿Cómo negociar y tomar acuerdos o llegar a acuerdos en la pareja? Acompáñame. Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El doctor Gilberto Martínez. Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a tu programa en pareja. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y como todas las noches es un gusto enorme estar contigo. Hoy para hablar sobre el arte de negociar con tu pareja y de tomar acuerdos en una vida conjunta donde las personas que tienen una buena relación aprenden que para obtenerla tienen que saber negociar. ¿Qué se negocia y qué no se puede negociar en la relación de pareja? Bueno, pues esto y todas las dudas y comentarios y opiniones que tú tengas al respecto lo hablaremos en la noche del día de hoy aquí en tu programa en pareja. Y bueno, pues para hablar, más bien para que tú te puedas poner en contacto con nosotros, te pongo a tu disposición nuestros teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883. También nos puedes mandar un mensaje vía WhatsApp al 3310190712 y también nos puedes escuchar a través de nuestra página web www.radiomujer.com.mx. Y como todas las noches quiero agradecer a este gran equipo que hace posible este programa, encabezando la producción a Rosy Muñoz y en los controles técnicos a Norberto Rodríguez. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y como siempre es un placer estar contigo. Y para hablar de este tema quiero agradecerle su presencia aquí en cabina a la doctora Marta Villaseñor Farías, investigadora de salud pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. Marta, colaboradora y amiga de hace muchos años. ¿Qué tal Marta? Pues encantada de estar nuevamente aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan y nos ven. Gracias, gracias por estar aquí esta noche para hablar sobre las negociaciones, el arte de negociar en la pareja. ¿Qué tan importante es saber negociar en la pareja? Pues yo creo, yo pienso que es vital, es decir, es central la cuestión de las negociaciones. Y para entrar en esta cuestión de negociaciones diríamos que estoy dispuesto yo a negociar, quiere decir, a ceder, a realizar para complacer a mi pareja o a pedirle que realicen para que yo esté bien, para la complacencia mía. Pues tenemos que partir de algo muy importante que es el conocimiento personal para ver si realmente yo sé lo que estoy dispuesto o no dispuesta a esta negociación. Y donde no debería de estar las situaciones de negociar, sino que son inamovibles. O sea, cuáles cosas yo le digo, mira, de aquí para acá no negoció nada. No se negocia. Y de aquí para allá vamos platicándolo, vamos hablándolo. Entonces yo creo que es vital porque es el entendimiento entre dos personas completas, con intereses, con proyectos de vida, que bueno, se van a unir y que además pueden seguir cambiando en el trayecto de su vida como pareja. Ahora, antes de negociar, es necesario que como personas primero tengamos un contacto de primera mano con nosotros mismos, o sea, preguntarnos antes del tema y después poderlo dialogar con la pareja. Definitivamente, es decir, si yo no sé en dónde están mis límites, cuáles son mis necesidades básicas, mis situaciones de preferencia, lo que no me gusta y no pienso ceder, cuáles son mis valores fundamentales en los cuales yo no estaría dispuesto a ceder en ningún punto de esos. Pues entonces, ¿cómo es que puedo establecer una comunicación abierta, asertiva, en que me permita a mí, pues decir, bueno, aquí sí, aquí no, de esta manera? ¿Y cómo es que yo puedo llegar a acuerdos en donde sea un ganar-ganar? No es, este, yo como negocio en función a chantaje y en cuestión de dominación y en donde yo me voy imponiendo a la otra persona. Sino cómo llegamos a un acuerdo y cómo negociamos situaciones de la vida cotidiana, de la vida sexual, de la cuestión familiar, de la educación de los hijos, que nos permita seguir en una situación armónica, ¿no? Claro, sí, yo creo que lo principal, o no principal, sino lo primero, de primera instancia, tenemos que negociar con nosotros mismos, tener una posición, una opinión, un punto de vista, una ubicación donde estamos, para luego poder llegar a un acuerdo con nuestra pareja. Porque si no, entonces, aquello se va a convertir. Es como si tú estuvieras bailando en un piso firme. Claro, claro. ¿No? Si no está firme el piso, pues entonces los dos se están tambaleando, y entonces se pueden estar pisando, se pueden estar golpeando. Me parece que esa es la danza de la comunicación y de los acuerdos, ¿no? Y que esta comunicación sea abierta, o sea, sea clara, sea honesta, no basada en mentir, o en falsas expectativas. Es como cuando uno llega a solicitar trabajo, ¿no? Ajá. Luego te dicen, ¿cuál es su preparación? ¿Usted en qué está dispuesto? ¿Está usted dispuesto un horario abierto o requiere horarios muy fijos? Entonces, ¿cuánto está usted como dispuesto a ganar y cuánto es lo menos? ¿Qué es lo que está usted pidiendo? ¿No? Sí. Y uno puede decir, mira, yo si no me pagan tanto, yo no, le entro, ¿no? O si quieren que haga tales funciones que va en contra de mi moral, o en contra de mis creencias, o de mi postura de personalidad, ahí no, ¿sí? Entonces, uno tiene que quedarlo claro, porque si no, cuando uno llega, ¿cómo es que va a negociar un puesto, un nombramiento, un horario, un sueldo? Y si eso estamos hablándolo en el aspecto laboral, como mucho más trascendente, cuando lo hablamos de pareja, que tiene que ver con tu bienestar general, que va a impactar en tu situación laboral, en la familia, en tu salud, tanto física como anímica. Sí, sí, cómo no, serían negociaciones que ya también tocarán aspectos íntimos, aspectos emocionales, sentimentales, y como tú dices, pues también tocarán creencias y aspectos de aprendizajes, que muchas veces tenemos que revisarlos a nosotros mismos para saber y darnos cuenta qué sí se puede negociar en pareja y qué no vamos a negociar en pareja, ¿no? Y que también entendamos que las negociaciones pueden haberse dado una vez en el tiempo y tener que estarse negociando a través de cuando se va cambiando como pareja, que van surgiendo nuevas circunstancias, que van surgiendo nuevas necesidades de una u otra persona o de ambos. Entonces, que no es una negociación de hable ahora o calle para siempre, sino que es una negociación que puede no haberse hecho y que luego surge la necesidad, oye, no lo hablamos, pues vamos hablándolo ahorita, ¿no? Claro. Oye, ya lo habíamos hablado, pero ahorita las circunstancias son otras, pues volvámoslo a hablar. Quiere decir que no es algo como definitivo, ¿no? Porque a veces las parejas luego saca uno, no, es que yo ya te lo había dicho y ya nos habíamos puesto de acuerdo y no cumples, ¿no? Sí. No, bueno, pues vamos volviendo a hablar. Si no se está cumpliendo, tenemos que volverlo a negociar, ¿no? Algo está pasando y no está funcionando la negociación que habíamos establecido y los acuerdos que habíamos puesto. Así es, que sea una parte flexible dentro del diálogo y que si en un momento determinado las condiciones que estaban imperando en esos momentos fueron tales o cuáles, entonces se llegó a una negociación. Con el tiempo, por supuesto, que las cosas cambian, las personas también, las circunstancias, la misma familia va cambiando. No es lo mismo una pareja sin hijos con el primer hijo que con el tercero, con hijos en distintas edades, en fin, las condiciones con las familias de origen. Bueno, vamos a hablar ahorita, vamos a un corte, Marta, si me lo permites, y regresando, vamos a hablar de cuáles son aquellos temas en los cuales tenemos que, o es más frecuentemente, negociar, ¿sale? Bueno, pues, ¿usted qué opina? ¿Cómo le va a usted con sus acuerdos y negociaciones? Llámenos, 3122-119-3647-1883. También nos puede mandar un mensaje vía WhatsApp al 33-1019-0712. Vamos a un corte y regresamos. En pareja, seguimos en pareja, en el 1040, Radio Mujer. Bueno, regresamos a tu programa en pareja y tenemos un enlace para hablar con Ariel Hermosillo. Usted lo ubica perfectamente bien, compañero de aquí de Radio Mujer, porque este sábado, 14 de octubre del 2017, habrá un magno evento de 9 a 5 de la tarde. ¿Pero de qué se trata? Ariel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, doctor. Pues, muy contento de estar en tu programa y saludar a todo tu auditorio. Gracias, gracias. Ariel, platícanos. ¿Qué va a haber este 14 de octubre? Pues, un gran evento gastronómico que se ha hecho con mucho cariño y esfuerzo de parte de todo el equipo de Radio Mujer. Vamos a tener muchos, bueno, vamos a tener talleres, conferencias y mercadito orgánico para invitar a toda la gente a que se vaya, pues, ya con su bolsa del súper para apoyar al comercio local, a los productores orgánicos que son quien de primera mano, pues, te va a dar vegetales, mermeladas, moles, un montón de cosas que les van a poder servir a ustedes en casa. Y, bueno, pues, así apoyamos a estos pequeños productores. Perfecto, muy bien. ¿De qué nos vas a hablar tú, Ariel? Voy a tener el honor de cerrar la jornada de conferencias con una plática donde vamos a hacer un viaje imaginario a través de la historia, la historia de las guerras. Las guerras nos dejaron algunas consecuencias culinarias, platillos icónicos que para nosotros hoy en día son muy comunes, pero que ni nos imaginamos que son consecuencia de un campamento bélico o de la fusión entre dos o tres países que se encontraron en una batalla y empiezan a surgir platillos que hoy son muy representativos. Perfecto, muy bien. Bueno, pues, ahí está. ¿Algo más que quieras agregar, Ariel? Sí, pues, que sepan que va a haber, rápidamente te platico entre los talleres que va a haber, va a haber un taller de huerto urbano, una introducción a la autosustentabilidad en casa, la parte del arte de cocinar con sobras por parte de Pili Guzmán, que de manera magistral nos dará algunos tips para poder sacar provecho a todo esto que se nos va acumulando en el refri, un taller de cocina vegetariana con el chef John Bertrand, la introducción al mundo de los vinos con Alejandro Espinosa, y nuestro Danny Charles, consentido, ex Masterchef Junior, dando un taller de repostería divertida. Perfecto, sí, también veo ahí un tema que es ¿qué carajos es un foodie?, que es el diario de un tragón, tómalo. Carlos Serna, que es colaborador de mi programa, está los viernes, pues, todos los, este día siempre nos habla de sus aventuras como tragón, ¿no? Entonces, dijo, bueno, pues ahora vamos a platicarles de qué carambas es un foodie, ¿no? Perfectísimo, bueno, pues muy bien, así es que este 14 de octubre del 2017 en Expo Guadalajara, de 9 a 5 de la tarde, entrada libre, por ahí, por ahí los esperamos, ¿verdad, Ariel? Así es, doctor, igual de igual manera te espero y, bueno, pues, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Ariel, igualmente, que pases buenas noches. Saludos. Bien, pues ya sabe, este 14 de octubre, entrada libre, Radio Mujer te espera en este evento que se llama Mujer Gourmet. Así es que, pues, no te lo pierdas, va a estar interesante, va a haber talleres, va a haber conferencias, va a haber un mercadito orgánico. Así es que, pues, muy divertido y muy rico va a estar este asunto. Bien, pues, continuamos hablando con la doctora, ah, tengo aquí un mensajito, terminación 3090, dice, hola, buenas noches, se oye interesante, aquí al pendiente, escuchándolo. Gracias a nuestro estimado amigo Radio Escucha, que no falta todas las noches aquí al programa. Bien, ¿cómo negociar en pareja, no? Y, pues, uno de los aspectos que abordamos en terapia de pareja es la negociación. ¿Qué es lo que se negocia en la pareja? Por ejemplo, si hablamos de la sexualidad, Marta, yo creo que habrá situaciones implícitas que la pareja no menciona y que le puede salir bien o le puede salir mal. Pero habrá acuerdos y tendrá que hacerse acuerdos explícitos para negociar, pues, muchas cosas que tienen que ver en este sector tan delicado, tan íntimo, tan especial como es la sexualidad. Sí, definitivamente. Es decir, la sexualidad, que ya lo hemos mencionado y tú lo mencionas siempre en los programas, pues, es parte de la vida, ¿no? Y, por lo tanto, también de la vida de una pareja, ¿no? Entonces, decir qué papel juega para mí y qué valor le doy al vínculo sexual, tendría que ser algo que se tiene que hablar y también qué tanta valoración le doy yo a ese punto, si para mí es crucial, si yo es nada más con un afán reproductivo y yo en cuanto termine de ese asunto ya no quiero saber y lo tengo como previsto desde antes. Entonces, pero otros muchos aspectos como tiene que ver el número de hijos, si se va a llegar a ocupar anticoncepción, quién o cómo se van a tomar las decisiones y de qué manera se va a tomar esas decisiones. Y estoy hablando de anticoncepción, dijéramos, transitoria, que se puede suspender y recuperar tu función reproductiva o la definitiva, ¿no? Una cirugía y quién y cómo y de qué manera, ¿no? También se tiene que negociar algunas cuestiones que tienen que ver, oye, mira, yo sí quiero una involucración más abierta de pareja y puede haber otras personas o no puede haber. Y yo voy a asumir como fidelidad si esto o no esto, ¿no? ¿Hasta dónde es la raya que yo pinto para asumir un concepto? Porque yo puedo decir, bueno, infidelidad para mí es el vínculo sexual. Entonces, si no hay relación y no hay penetración, no lo voy a asumir como infidelidad. Quiere decir si hay un vínculo afectivo, si hay frecuencia de verse y ese tipo de cosas. Mientras no haya sexualidad, no lo asumo o si lo asumo o de qué manera, ¿no? Si se vale que tú tengas qué tipo de amistades, con qué tipo de orientación, con qué tipo... Es decir, ese tipo de cosas se necesita hablar al principio también porque uno dice, bueno, ¿cómo voy a hablar ahorita del final de mi vida reproductiva? Pues al final lo hablamos. Pero a lo mejor yo tengo una expectativa que el otro no va a reunir porque nunca lo acordamos, nunca lo hablamos. Y entonces, por ejemplo, que yo diga, ¿sabes qué? Como yo ya viví los embarazos y yo ya viví el parto, pues te toca a ti la cirugía. Y que él diga, no, 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 yo no me opero. Yo asumía que pues a ti te toca también. Y entonces puede haber una... Que a lo mejor puesta desde antes habría habido tiempo para haber negociado ese tipo de cosas y haber como trabajado esos aspectos para no tener en cierto momento, que es vital acción o algo, pues un roce innecesario, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no? ¿Dónde yo puedo ceder? ¿Se vale que me sugieras cosas o no se vale? Yo puedo tomar la iniciativa o tú piensas que la debe tomar uno de los dos. Quisir con la comunicación abierta y si algún tema, pues no, decir, pues no sabemos, ¿no? Bueno, pues informémonos y analicémonos para saber cuál va a ser la postura nuestra ahora de pareja, porque yo podría haber tenido una postura individual antes y ahora tendré que tener una postura de pareja. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues ahí tendríamos que negociar. Así es. Tendremos que negociar. Hay mujeres que dicen, no es que él quiere diario y yo estoy bien ocupada y bien cansada, o al revés, ¿no? Ella quiere, bueno, pues vamos a negociar, qué día vamos a dejar en especial, cómo vamos a arreglar nuestras agendas para que coincidan y hagamos fiesta. Sí, sí. Y sea gozoso. Sí, claro, claro. Y sobre todo que negociar significa, no tanto así como una cuestión mercantil, sino negociar significa hablar, platicar el tiempo suficiente, darle las vueltas necesarias al asunto, al tema, para encontrar una salida en donde los dos lleguen a un acuerdo. Satisfactorio para ambos. Satisfactorio para ambos. Ahora, algunos acuerdos a lo mejor estarán en estar en desacuerdo, ¿no? Sí, sí, es decir. En algunos temas, ¿no? Platicaba hoy en la mañana, ¿no? Con un amigo querido y decía, bueno, yo con mi pareja decía, no me gustan determinado género de películas, ¿sí? Y entonces yo, a mí no me gustan. Y entonces su pareja decía, es que a mí son las que más me gustan. Entonces, si no vas a ir conmigo, pues entonces yo buscaré quien me acompañe, porque yo me gusta ir acompañado al cine. Entonces, la persona tuvo que preguntarse, bueno, quiero que mi pareja vaya solo a ver esas películas, o yo me las puedo aventar, aun cuando no sean, ni siquiera me gustan. Pero a lo mejor tampoco son algo tan descabellado que yo no pueda ceder en ese plano, porque sé que a mi pareja la va a complacer, sé que va a ser grato que los dos compartamos esa actividad, aunque no sea la mía, ni mi preferencia. Entonces, bueno, no es que él está de acuerdo con ese género de películas, pero se cede en ese terreno, ¿no? Sí. Igual, una comida, ¿no? Pues a mí no me gusta la comida china, pero a ti te encanta, bueno, pues vamos negociando, cada cuando nos va a tocar comida china y a mí me gusta la árabe, ¿no? Bueno, pues. Sí. Cuando a ti y cuando a mí, ¿no? Entonces, de eso es como el negociar, ¿no? Como salimos ganando ambos, ¿no? Sí, sí, definitivamente que sí. Es importante para esa negociación, pues, que haya o que practiquemos, es un cierto nivel de empatía, ¿no? Claro. El ponernos en el lugar del otro, el ponernos en los zapatos del otro, para entender también su punto de vista y con esto, que la negociación se vaya dando a través de una conversación, de una comunicación, de ida, de vuelta, de comentarios, de sugerencias, de opiniones, oye, ¿y tú cómo ves? A mí me parece que esa es una de las palabras mágicas en la negociación y en los acuerdos y en la relación de pareja. Oye, ¿tú cómo ves? Oye, ¿tú cómo crees? ¿Qué crees de esta situación que está pasando? A ver, te la voy a platicar para ver si podemos llegar juntos a un acuerdo. Y entonces, así es como se aprende a negociar. Así, y vamos a seguir hablando qué más actitudes, qué otras actitudes se tienen que tener para negociar en pareja. 3122-1190-3647-1883, nuestros teléfonos aquí en cabina. O si lo deseas, puedes mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 33-1019-0712. Vamos a una pausa comercial y continuamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Bien, seguimos aquí en tu programa en pareja. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez, el día de hoy platicando con la doctora Marta Villaseñor Farías sobre la importancia de tomar acuerdos, de negociar para llegar precisamente a un punto en donde los dos ganan. Importante entonces ponernos en el lugar del otro, entender su postura y comprenderla, aunque no estemos de acuerdo. Porque muchos de los acuerdos que podamos tomar en pareja podrán ser de diferente manera, de diferente tema, y el resultado también podrá ser de diferente índole. ¿Qué otras actitudes serían las adecuadas para poder negociar en pareja, Marta? Pues, como recuperando con la que iniciamos al principio del programa, es decir, como conocimiento de mí mismo, para saber en dónde sí puedo y estoy dispuesto a negociar y ceder, y dónde tengo que poner muy en claro y hablado, dónde es donde no estaría yo en esa disposición. La otra situación es que entendamos que la negociación no es imponer mi voluntad sobre el otro. No es ganar, ¿no? No es ganar por ganar y a ver quién gana más veces, ¿no? O porque yo soy el hombre o porque soy la mujer, tenga yo que llevar ciertas situaciones de ganancia, sino ver cuál es la situación y sin dejarse influir por estereotipos o el qué dirán, social, no. Aquí entre tú y yo, que es lo que ambos en esta pareja, ¿sí? Este, heterosexual o de cualquier otra orientación, nos conviene en este momento, en el aquí y el ahora, cuál es la situación más favorable para la relación. Y entonces, bueno, ser muy honestos con uno mismo y con la otra persona, ¿no? Y si uno la regó porque a lo mejor dijo que iba a ceder en algo que luego no se siente cómodo, pues volverlo a hablar y decir, ¿sabes qué? Yo te dije que sí, pero no estoy pudiendo. Vamos a ver cómo nos volvemos a acomodar, ¿no? Sí. O yo había dicho que no y a la mejor hora siempre sí quiero. Sí. Entonces creo que aquí es muy importante tener esto y eso de ponerse en los zapatos del otro es tomar en cuenta todas las circunstancias. Porque a veces tomamos nada más en cuenta, bueno, si quieres o no quieres esto, pero cuál es su realidad, cuál es la perspectiva desde la cual esa otra persona está viendo la petición o está viendo las alternativas de solución. Y entonces, bueno, y hay un punto muy importante, decíamos, una comunicación asertiva, una comunicación abierta, pero la gente cree por comunicación que es hablar. Ajá. Pero gran parte de la comunicación es saber escuchar. Y saber escuchar es dejar que el otro termine de exponer sus argumentos, escucharlo con atención, con empatía, sin prejuicios. Y si tengo dudas sobre cómo estoy interpretando las cosas, pues preguntar. Oye, yo entendí tal y tal cosa. O sea, voy bien o entendí mal, ¿no? Entonces ya que me vayan aclarando para no formarme juicios equivocados. Y entonces escuchar es muy importante, que es lo que menos aprendemos a hacer. A hacer, sí, claro. Yo creo que también nos serviría mucho recordar que la pareja somos un equipo. Y como equipo queremos conseguir un mismo, el mismo objetivo. Por lo tanto, en ese sentido, nadie gana. Ganan ambos, ¿no? Sí. Porque hay muchas ideas, muchas mitos sociales, ¿no? En el que, a ver, platica con tu esposa o con tu esposo, ¿no? Es que siempre salgo perdiendo o siempre uno tiene la razón o siempre el otro tiene la razón. Y hay veces que no se puede ser feliz y tener la razón en todo. Entonces, recordar que la pareja es un equipo. Un equipo para el cual, ¿sí? Esta situación de la empatía, ¿no? Esta práctica de la empatía, pues nos sirve mucho para ver cómo está viendo, cómo está funcionando ese equipo y cómo puede funcionar mejor. Y la metáfora que usas de equipo, pensémosla en alguna cuestión deportiva. Si hay un equipo en donde cada quien tiene ciertos roles y bajo ciertas circunstancias cambian esos roles o todo, pero si alguien rompe ese juego y quiere como lucirse de manera individual, pues entonces el equipo al final va a perder como equipo, porque es un trabajo en esa cuestión de equipo, ¿no? Y entonces hay a veces que mi nieta juega softball, entiendo poco que es como el béisbol, y hay una de fielder, hay una posición que decían, se pone y está mucho rato esperando. Y yo decía, ay, qué posición tan difícil, ¿no? Necesita mucha concentración y estar esperando a ver a qué hora llega o no llega, la pelota y si llega. Pero si pierde esa situación, pues no la va. Y si la persona dice, no, es que yo quiero ser siempre el de los aplausos y no el que hace el equipo y suma y reconoce el papel que los demás juegan para que las cosas funcionen bien, pues el logro del equipo se viene abajo, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y entonces en esta situación de pareja, pues hay que entender que eso es así, ¿no? Sí. Sí, muchas veces estos roles sociales o roles sexuales que nos impone la sociedad, nos privilegian a unos sobre otros y en ese sentido, pues acaba por, como tú dices, por romperse el equipo, por no funcionar como tal. Yo, me parece una buena metáfora el vernos como líderes. Sí, sí. Un líder ve por el equipo, un líder nunca hace daño, un líder está abierto al diálogo, un líder es inteligente en su manera de hablar. Un buen líder. Un buen líder, exactamente. Si nosotros platicamos en pareja siéndonos o viéndonos como dos buenos líderes, entonces creo que el trato que nos vamos a poner o que nos vamos a conferir va a ser distinto, va a ser diferente, va a ser más cercano, va a ser más abierto a oír y escuchar nuevas posibilidades de ver el mundo o de actuar ante las circunstancias de diferente manera. Pues ahí está lo interesante de la vida, ¿no? Si no, qué aburrido sería. Sí, claro. Y además reconocer ciertas capacidades o cualidades que inclusive a veces fue las razones que nos llevó a unir, a establecer la unión de pareja, ¿no? Oye, yo es que te veo que en esta área emocional y eso eres como muy inteligente y eres como muy capaz, entonces pues puedes a lo mejor dar como más alternativas, pero en esta otra cuestión pues yo soy el que tiene las mejores y entonces como irnos oyendo y ir como motivando el ir teniendo esas habilidades mutuas de negociación y de no juzgar, por ejemplo, que tengamos que usar condón. Por ejemplo, alguien sale de viajes, viaja mucho y hay la situación de decir, ¿sabes qué? Pues, por ejemplo, los migrantes o en algo, yo tengo que negociar el uso del condón por mi seguridad, mi salud, mis cosas. Bueno, que no siempre, ah, es que tú me estás pidiendo el condón porque ya no me amas, porque ya no me quieres, porque no. A ver, vamos viendo cuál es tu necesidad, por qué, cómo estás. Y hablando con toda la sinceridad y las posibilidades, ¿no? Poniéndole el corazón y poniendo la razón y todas las posibilidades que nos permitan negociar adecuadamente las cosas, ¿no? Porque por no negociar algo, a veces estamos exponiendo nuestra autonomía o estamos exponiendo nuestra salud o estamos exponiendo nuestro bienestar emocional. Y entonces, no, es que si expongo y negocio esto, se va a desbaratar, ¿no? Si yo pospongo esas negociaciones tarde o temprano, el asunto va a estallar. Sí. Entonces, no posponerlo, ¿no? Y a lo mejor puede haber una discusión, parte de la negociación puede hacer una discusión. Discutir no es malo, sino de qué manera exponemos nuestros argumentos sin usar la violencia, ni verbal, ni el chantaje, nada. Discutir no es malo. Sí, discutir no significa pelear. Así es, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Es que discute mucho, porque me grita, me insulta. No, pues ya no está discutiendo, está peleando, ¿no? Sí. O está imponiendo, está imponiéndose a través de la violencia, ¿no? Sí. Tú, ¿qué vas a saber, no? Aquí el que sabe soy yo, pues entonces eso no es negociar. Y muchas veces las parejas no discuten por no dar un mal ejemplo. Ajá. El punto no es discutir, eso es válido. La discusión entre dos personas o en un grupo enriquece al mismo grupo. El punto es aprender a discutir, no a pelear, no a imponer, no a gritar, no a ofender exactamente, sino que a través de la discusión se puedan evidenciar diferentes maneras de ver el mundo, de ver las circunstancias, de ver las soluciones, de ver las respuestas a muchas preguntas. Y en ese sentido, los hijos salen ganando. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a ver dos puntos de vista, el de papá y el de mamá. Y además, están aprendiendo que papá y mamá, pues se vale que no estén de acuerdo y se vale también que lo platiquen. Vamos a nuestra última pausa comercial, Marta, para dar paso a nuestro amable auditorio. ¿Tiene alguna pregunta en relación con el tema del día de hoy, el arte de negociar en pareja? Bueno, pues llámenos, 3122-1190-3647-1883. Y si lo desea, puede mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 33-1019-0712. Vamos a un corte y regresamos. Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. Seguimos en el 1040 Radio Mujer. Bueno, pues muchas personas te van a decir que negociar de forma profesional significa dar poco y que te den mucho a cambio. Ese es un buen negocio. Un buen negocio con estos sueños guajiros, ¿no? Que muchas veces soñamos como mexicanos. Hice un negociazo, ¿no? Invertí cinco pesos y me gané un millón. ¡No, hombre! ¡Qué negociazo! A ver, eso no fue un negociazo. Eso fue un golpe de suerte. Pero no te hace un buen negociador y aparte ni siquiera una persona, un empresario, un buen empresario. Entonces, si haces esto en tu relación de pareja, esta va a ir derechito, ¿sabes a dónde? A la ruina. Para negociar en tu relación necesitas dar antes de quitar. Sé la primera o el primero en acceder. Sé el primero en escuchar. Sé el primero en aceptar que no siempre tienes la razón. Y esto yo te lo garantizo que cuando des, van a llegar a un acuerdo más rápido. Y que verás que tu pareja va a buscar hacer lo mismo por ti. Pero eso no sucede si buscas quitar y no dar nada o poco a cambio. La negociación en la pareja es distinta que la negociación en los negocios de la vida diaria, en las empresas, en el comercio, etcétera, etcétera. Aquí negociar significa llegar a un acuerdo, pero con aspectos mucho más sublimes, mucho más profundos, mucho más importantes, como es la misma relación de pareja. Ahora, hemos hablado hasta ahorita de cuáles son las actitudes y las posturas que debemos de tener para ser un buen negociador en la pareja. ¿Cuáles son aquellos aspectos, Marta, que tú consideras que es difícil negociar o que no se negocian en la relación de pareja? O que tal vez no deberían de estar sujetas a la negociación. También decíamos al principio que uno debía de tener en claro esta manera de decir, mira, aquí yo sí puedo ceder, no pasa nada, yo puedo cambiar y el cambio puede ser de la A hasta la Z, ¿no? Pero en estos otros temas que puede tener con mis valores morales, mis valores religiosos, y estoy hablando mis valores éticos, la justicia, la verdad, la honestidad, la no violencia, etcétera, etcétera, que yo tendré que definir cuáles son esos y que yo diga, no, mira, aquí tal cosa no voy a negociarla porque es no. Y en estos otros aspectos sí, pero mi raya está pintada aquí, ¿no?, en tal punto. Y entonces eso es importante que yo lo exponga porque aun cuando a veces creemos que tenemos la misma religión, que procedemos del mismo ámbito cultural, a lo mejor tenemos valoraciones sobre las cosas o conceptos de ese valor de manera diferente, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, a la hora que tú decías, bueno, el que yo, mira, le quité y por cinco pesos al otro le saqué tanto, como dicen el gandalla, a lo mejor la otra persona dice, no, sabes qué, estás robando, ¿no? Estás actuando deslealmente, etcétera, etcétera, entonces, ¿qué voy a entender por eso de justicia, de lealtad, de ese tipo de cosas? Es importante y hasta donde yo, por el amor al otro, voy a ceder. Por ejemplo, las cárceles de mujeres están llenas de mujeres que por la fidelidad a su pareja, están dispuestas a hacer todo lo que él pida aun a cambio de sus valores morales o de su propia seguridad y pueden llegar a cometer delitos, por ejemplo, darle de comer a alguien que ellos secuestraron o transportar una droga o meter algo indebido aun a la propia cárcel porque, pues, él me lo pidió y negociamos y él me dijo, pues, si quieres que siga siendo tu pareja, tú vas a cometer este delito por mí. Pero entonces, ahí es donde la raya debía de estar muy puesta y muy clara, ni por ti, ni por nadie, este valor lo voy a mover, ¿no? Es decir, no, un delito no, una comisión de violencia no. Entonces, eso sí debería de estar claro, no sujeto a negociación y puesto en claro desde un principio, ¿no? Y entonces eso es importante, ¿no? Eso es importante porque cuando se llega a romper, al final quien cedió termina muy lastimado, ¿no? Muy lastimado porque generalmente el otro es de los que va a poner poquito y yo rompí, es decir, me quedé vacía de mí, rompí todos mis valores y al final terminó sintiéndome sola y sola hasta de mí misma, ¿no? Entonces, eso es muy importante que sí quede claro en estos puntos donde no voy a negociar, ¿no? Donde no es que se van a buscar alternativas las mejores, ¿no? Es decir, si a mí me pide robar, no hay la mejor alternativa para cometer un delito juntos, ¿no? Y ese delito puede ser contra otros o contra mí misma, ¿no? Si yo, por ejemplo, no admito la violencia en el vínculo sexual, pues no, no es negociable, ¿no? Sí, y en esa situación no acceder por llevar la fiesta en paz, porque ahorita accedo porque estoy de buenas, pero el día de mañana que esté de malas te lo echo en cara. Así es. Entonces, una negociación, una buena negociación no es quedarse callado, sacrificarse, ¿no? Es decir, bueno, está bien, pues no estoy de acuerdo, pero me aguanto. Pues ahorita te aguantas porque estás de buenas, pero cuando estés de malas lo vas a sacar y te la vas a cobrar. Entonces, mejor emplear la comunicación, emplear este diálogo aprendiendo a hacerlo de una manera inteligente, no solamente emocional, no solamente motiva, ¿no? Que las parejas muchas veces se vomitan lo que no quieren y entonces tienen poca oportunidad de escucharse, de oírse, de saber qué es lo que está sucediendo con el otro y consigo mismo y entonces la negociación se complica de esta manera, ¿no? Claro, y bueno, cuando estamos hablando de esas negociaciones, no solo son las que hemos ejemplificado. Decíamos, muchas parejas, las negociaciones muy difíciles son las financieras, las económicas. Otra de las negociaciones muy difíciles son los espacios de ocio y de libertad mutua en individual. Es decir, se va a valer que tú tengas espacios para ti solo o para ti sola y esos son temas muy difíciles que mi consejo sería que se hablen desde un principio, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque las personas ocupamos espacios de intimidad, espacios de soledad, convivencia con nuestras propias amistades y con las amistades mutuas. Y el dinero, aun cuando uno lo gane, se tiene que entre ambos ver cuál es la mejor manera de distribuirlo y de la mejor manera más justa para todos. Y entonces hay veces da conflictos muy importantes, ¿no? Sí. Del uso de valor, ¿no? A veces que yo digo, no, bueno, es que ya se compra puras cosas superficiales. Entonces, ah, pero es que luego tú le estás comprando bafles y le estás poniendo rines de magnesio al coche y todo, bueno, pues entonces decir, bueno, cada quien se va a poder dar gustos y qué porcentaje de lo que tenemos no lo podemos asignar para la decisión individual, no negociada, ¿no? Mira, tú este 10% tú sabrás en qué lo gastas, ¿no? Pero eso ya entonces fue una negociación de espacios de libertad, ¿no? Sí. De decisiones individuales. Entonces, esas cuestiones también se tienen que poner en la mesa. Qué importante eso que dices, los tiempos individuales, porque el estar en pareja y el que nos importe mucho la relación no significa que nuestra vida totalmente esté abarcada con nuestra pareja a un lado. Esto, pues llega un momento determinado en que desgasta la relación de pareja. Entonces, estos espacios individuales, es decir, tal los días, por ejemplo, parejas que dicen, este día es mío y yo sé si salgo sola, si me quedo en casa, si me voy a un centro comercial, si salgo con mis amistades o qué. Y entonces, eso también le da un aire muy importante a la relación de pareja, porque no dejamos de ser individuos. Aunque seamos pareja, no dejamos de ser individuos. Y no deberíamos. Y no deberíamos de dejar. Claro, inclusive ese tema que tú dijiste ahorita es un tema de no negociación. Sí. O sea, que yo deje de ser individuo o individua no debe de ser negociable, ¿no? Es decir, perder mi identidad total para volverme un clon de otra persona, ¿no? No, no tiene que ser. Y es ahí lo que decíamos de los estereotipos, que a veces es decir, es que las parejas que se aman caminan juntos, tienen los mismos proyectos. Entonces, un amigo mío siempre le ha dicho que quería que trabajaran juntos, comieran juntos, todos juntos, ¿no? Entonces, le decía, es que no, no puede ser. Eso no puede ser, ¿no? Sí. Porque a lo mejor en algún punto coinciden, pero en otros puntos no coincidan, ¿no? Y son individuos y no se pierde la individualidad y entonces pues van a perder, perder y no ganar, ganar. Así es. Así pues, ninguna relación se escapa de la necesidad de negociar, puesto que se trata de personas diferentes con diferentes ideas. Pues, por lo tanto, te invitamos a que practiques todas estas reflexiones que te sugerimos a lo largo de este programa y vas a notar la diferencia en tu relación. Marta, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Encantada. Es un gusto siempre. Gracias, gracias. ¿Quieres dar algún teléfono? El teléfono en la Universidad de Guadalajara es el 10-58-5200, la extensión es 33-900 y 33-906. Muy bien. Muchas gracias, Marta. A tus órdenes. Gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Si usted desea una cita para psicoterapia individual o de pareja, puede llamarme al triple 3-441-5667. Lo repito, triple 3-441-5667. Por su atención, muchas gracias. Yo lo espero mañana en punto de las 9. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.